Mi nombre es Arturo Ramírez, yo soy asesor comercial en la empresa CREZ Norteamérica. Nos dedicamos a fabricar lo que es adhesivos para pegar recubrimientos, ya sean pisos, azulejos, piedras, mármoles. Somos los líderes a nivel nacional en la venta de adhesivos. Así como manejamos los adhesivos, manejamos lo que son boquillas, impregnantes, limpiadores. CREZ somos una empresa que tenemos más de 65 años en el mercado. Estamos siempre en la vanguardia fabricando productos de buenísima calidad para tener soluciones a todas las necesidades en la construcción. Y estamos aquí presentes en la expo ferretera aquí en Hermosillo Sonora, agradecidos por todos ustedes. El producto lo pueden encontrar en nuestra página de internet que es www.crest.com.mx y por algunos distribuidores aquí en la ciudad y en el estado, como en el caso de lo que es este Curoda, lo que es Mapco, lo que es vitrocerámica, Ivic Lamosa, con material de reyes. Tenemos, en el estado tenemos 120 distribuidores, en el nivel nacional tenemos 2.500 distribuidores. Tenemos los 3.500 típicos altos que tenemos que ver. Tenemos ese 2.500 tejido Tenemos otros. Tenemos un 2.500, tenemos un 12.500, Tenemos un 2.500, tenemos el 1.500 que tenemos el 1.400 alláмер�로